Hoy tenemos unas tostas de foie fresco de pato increíbles gourmet. Tres estrellas Michelin, ¡a por ellas! Cortamos el foie fresco en escalopes de un centímetro y medio de grosor aproximadamente. Lo cortamos a la mitad. Al tamaño de nuestras rebanadas de pan, donde vamos a montar la tosta. Doramos los bloques de foie a la plancha por los dos lados. El olor es impresionante y el sabor no lo podemos describir, tenéis que probarlo. Esta empresa elabora foie gras y productos de pato alta expresión con un sabor auténtico. ¡Espectacular! Se aprecia en la textura y está riquísimo. Fijaos qué color más bueno. Cuando esté doradito, lo sacamos. Con esto hemos conseguido que la capa exterior quede como una película caramelizada crujiente. Y por dentro es pura delicia cremosa. Calientito. Estamos deseando hincarle el diente. Lo colocamos sobre las rebanadas de pan tostado y se podría comer así tal cual, pero le vamos a dar compañía. Hemos preparado una crema de cebolla caramelizada y manzana asada, todo triturado, que combina genial con el foie. Ponemos una pequeña cantidad sobre el foie para que le dé un toque dulce y cremoso. Por último, decoramos con espuma de sal marina al aroma de vino tinto que se deshace en el paladar. La combinación de estos elementos, creedme, es celestial. Así que ya solo queda disfrutar. Acuérdate de suscribirte, toca la campana para recibir todas nuestras recetas. Déjanos dedito para arriba o un comentario y nos vemos en la próxima receta.